Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Bueno, hoy vamos a hacer un par de cositas Voy a poner ahí Trampas y demás Y haremos una misión supongo A ver, espera, tengo que pillar, joder, estoy apijotando Voy a pillar Hormigón O sea, tengo la pistola esta ahora, que es crema A ver Un momento antes de nada ¿Puedo poner eso? Supongo al... Y así me deja ponerle algo más Esto es para la escopeta A ver Escopeta, modificar No, no pasa nada Esto, no, coño Esto, modificar Tampoco me deja meterlo Bueno, no pasa nada Esto, esto, esto para aquí Pillo hormigón Pillo adoquines A ver, hay que hacer adoquines Hay un flechas Adoquines Vamos a poner Mil Y ahora sí Vamos para aquí A ver, yo creo que está bien Estaría bien poner Una ahí y otra aquí Y de la que pasan ¡Ta, ta, 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 ta! Les acuchilla la cabeza, ¿sabes? Así que vamos a probar Pero bueno, en este estoy Les voy a poner una forma, ¿no? A ver Bueno, así un poco chula Es chulilla Mira, esto No No, no, no Tiene que estar plano por un lado No me cuesta decidirme, ¿eh? Joder Supongo que puede estar guay Ví una Pero ahora la perdí de vista Supongo que puede estar guay Si me subirán ahí luego, ¿no? No creo Porque esto, ¿cómo sería? A ver Cojo esto Espera, este no me vale entonces Vamos a poner otro Forma Me la va a poner Un cuadrado normal Uno Uno Y Joder Sí que había visto uno Que me molaba Ahora Y ahora sí que no lo veo Bueno, da igual No pierdo el tiempo Ahí Y ahí Sí, sí, sí Pero espera Entonces Ahora que me aseguro Que queda bien ¿Cuál es? Joder Este Este me mola Pero al revés Así 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 ¿Cómo furrula esto? Mira Bueno Estos tíos ahora Dios, claro Ahora pasan por aquí ¡Tatatata! Y los fulmina Entonces Creo que aquí voy a poner ¡Cago tu madre! Voy a poner esto así Un poco imponente Y ahora tengo que ponerles ¿Cómo era esto? Lo de escribir ¿Cartel? No ¿Cómo era? Joder Mala cartel Joder A ver El tema es Estos son Los dardos Poner aquí uno Para las cuchillas Y aquí otro Para las futuras torretas Entonces ¿Cartel no era? Letrero Joder Letre No Señales Joder Es que Voy a pillar clavos ¿Hay clavos? Ah, sí Esto no puede parar Joder Espera Hazme primero Los clavos Haz 200 clavos ¿290 o más? Por arcilla Vale Luego haz Cemento Y No tenemos arcilla Así Aquí está Es raro Tampoco arcilla Tampoco arcilla Y A ver Qué raro Bueno Un caso Señales de madera Y A ver Una vez A la verdad Necesito Tres ¿Cómo estás? Entonces, estos son los clavos Vale Estos son las cuchillas Y aquí Bueno, voy a dejar ese preparado Serían las torretas Vaya Joder Vale, entonces Bueno, está conectado A ver, entonces Tengo que De aquí Aquí Mierda De aquí Aquí De aquí Ahí Y de aquí Aquí Igual tengo que poner más motores Aquí, a ver No Pues igual sí Mira Dios 62 Sobre todo flama Entonces aquí Activo los clavos Y aquí Las torretas Voy a pillar un par de motores Para metérselo Vale Y ahora me quedarían las torretas Que cómo hacer esto A ver Cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ya sé Aquí Aquí aparte A ver Forma Ponmelo normal Y hazme más Entonces Yo qué sé A ver Uno Dos Tres Uno Dos Aquí O una más cerca Espero que aquí A ver Cómo sería la historia Uno Sí Yo creo que así A ver Entonces Sería Uno Tres Dos Mira, esto está roto Uno, dos Y en el siguiente Vale No Uno, dos Tres Joder Uno, dos Tres Y aquí ¿Cuántos son? Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Uno, dos Tres Uno, dos Tres Cuatro Uno más Cinco Pues estar bien Esto, ¿no? A ver, vamos a conectarlo. Está perfecto, tío. O sea, esto hay que conectarlo con esto y esto. Ay, no lo hago a ocultar. Vale, yo hago lo mismo con la otra. No, 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 no. Hay que bloquearla, como en los cerdos. ¡Puah! Se impone ya, ¿eh? Está guapo, tío. Y ahora... Necesito carbón. Tiene el choquete aquí. ¡Hostia, me he que pila de ello, yo! Bueno, bueno, bueno. Pero sí saberlo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a pillar el carbón que era. El de la izquierda del todo. Vale. Este. Ahí. ¿Esto es carbón? El de la izquierda del todo. ¡Gracias! ¡Mucho, mucho carbón! Que las balas Dejan de ser un problema Que ya no lo es, prácticamente, pero bueno Buena beta, ¿eh? Buena beta agarré aquí A ver, voy a pillar 10.000 de carbón A ver Dos piedras nomás, a ver, volvemos Aquí ¡Gracias! Dos mil Venga, un poco más Dos mil setecientos Dos mil ochocientos Diez mil A ver, ponerme si sea algo adorado Aquí Y ahora, por aquí Aquí, vale Vale, ahora nitrato La última ¡Gracias! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Y me la da! ¡Y me la da el mierda seca este! ¡Puta gorda! ¿Pero cuántos sois? Bueno, cuando quieras bajar, me lo dices. ¡Me cago en Dios! ¿Que me infectara? ¡Puta mierda! ¡Me infectó, tío! ¡Puta asco, eh! De verdad, ¿eh? Bueno, nos vamos ahora en casa, chavales. Vale, que estoy en casa, chavales. Y ahora, de frente... Aquí mismo... Voy a poner a hacer pólvora como un descosido. Voy borrar. Vale. Y aquí... Cierro. Y a colocar aquí un poco esta vaina. A ver, ventas. Esto por aquí... Esto por aquí... Esto por aquí... Y... Lo voy a poner aquí... Esto por aquí... Construcción Esto me lo llevo Vamos a hacer No sé qué dice Arena fina Dos mil de arena fina Y aquí ¿Cómo vamos de piedra aquí? Seis Pues venga, aquí hay que amar piedra Y bueno gente Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Hacemos la misión esa Bueno, espero que os haya molado Saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video